Auspicia este espacio. Jano, la agencia que trae suerte. Hola Pau, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, superaste los ñoquis, veo, porque todavía estás hablando. No, pero escúchame, los había superado el mismo día, ¿eh? Yo lo aclaré y lo dije porque Nenún me cargaba, ¿viste? Yo digo, lo voy a cargar cuando me toque a mí, porque, ¿viste? Esa semana por ahí no escuché la radio, porque dormía un ratito más. Pero digo, todavía vive, así que quiere decir que no se murió con los ñoquis. Bien ahí. Estuvieron exquisitos, aparte. Los míos, mirá, todavía están me viticoleando los cuatro, así que... No, no, pero te digo la verdad, Paola, estaban exquisitos. Bueno, perfecto, mejor asiento. Te felicito realmente. Y eso que no soy muy habitué, debo haber hecho cinco veces en mi vida, Nenún, no es muy... Bueno, siéntale la quinta vez, zafamos. Zafamos, dale. Así que ya le encontraste la receta justa. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que... Un buen puré secreto. Claro, claro. Pero estaban bárbaros, la verdad, bárbaros. Bueno, Danilo, ¿todo bien? Bien, Pavo, bien. Buen lunes. La verdad es que le hemos dado suerte toda esta semana. La verdad es que vos por tu cumpleaños la rompiste. Para terminarlo, el sábado salió lo que dejaste, el 31. El 31, es verdad. Y pecarle. Calculá la gente que se acordó de vos acá. Me imagino. Sí, sí. Me imagino. Bueno, bien, mejor así. Bueno, me alegro mucho y que hayan tenido mucha suerte. Obvio, sí. Muchos premios pagamos, sí, sí. Muy bien. Bueno, arrancamos con los numeritos del día sábado, ¿te parece? Dale. En provincia, 7.427. En ciudad, 2.571. Para Santa Fe, 6.363. En Córdoba, 1.579. Provincia de la Matutina, 8.617. En ciudad, 1.874. Santa Fe, 5.723. Córdoba, 0.041. Vespertinas, provincia, 1.867. En ciudad, 8.717. Fue la vedette el 17 del día. Santa Fe, 0.158. Córdoba, 6.778. Pasamos a las nocturnas. Provincia, 7.223. En ciudad, 5.871. Para Santa Fe, 3.921. Córdoba, 3.812. Y Montevideo, 5.135. Ah, y por último, Mendoza, que era la número 15, 8.181. Esos fueron los numeritos de todo el sábado. Pasamos a los numeritos del Kini 6. Tradicional, los numeritos fueron 0.2, 0.8, 33, 35, 39, 42. Quedó vacante con 6 aciertos. La segunda vuelta, los números fueron 0.6, 13, 20, 25, 32 y 44. También quedó vacante. El revancha, 0.1, 20, 27, 40, 42 y 45. También vacante. Y él siempre sale que tuvo 12 ganadores con los numeritos 0.1, 22, 24, 38, 40 y 43. 12 ganadores de 434.000 pesos. El premio extra tuvo 964 aciertos. Ajá. Loto, pasamos a Loto. Bien. Bien. Tradicional, los números fueron 10, 14, 20, 29, 30, 41, 8 y 9, Chapote. Vacante, quedó todo vacante. El desquite, 0.6, 0.9, 18, 26, 35 y 38. También de Zapote, 0.6. Él salió. Sale, 0.1, 0.6, 21, 22, 23 y 36. Tuvo 24 ganadores de 51.197 pesos. Te digo rapidito, Telequino, para esta semana tiene 37 millones de pesos, quedó vacante. Y la plus, por último, los numeritos fueron 05, 07, 09, 19, 20, 23, 29, 35, 47, 56, 57, 60. 67, 68, 75, 76, 77, 82, 89 y 91, quedó vacante con un millón de pesos. La super plus, tuvo dos ganadores con 7 aciertos, que cada uno cobra 146.000 pesos. Ajá. Y la chance plus, tiene un millón 302.000 pesos, quedó vacante. Danilo, ¿querés que te pasen los horóscopos? Por favor. Lunes, arrancamos con los horóscopos. Dale. Dale. Vamos con Aries, 118. Anoten, anoten. Tauro, 906. Géminis, 0.92. Cáncer, 155. Leo, 643. Virgo, 887. Libra, 179. Escorpio, 628. Sagitario, 938. Capricornio, 366. Acuario, 474. Y Pisces, 0, 0, 0. Qué bárbaro, los huevos, ¿no? Los huevos, los huevos y los rehuevos. Muy bien. Muy bien. Bueno, esos son los signos del Zodíaco para esta semana, así que para que cada uno lo anote y lo juegue, lo siga durante toda la semana. Muy bien. Bueno, vamos con los numeritos, Danilo. A ver, ¿con qué nos jugamos? Mirá que me la vengo teniendo difícil, porque tuvieron una semana espléndida. Ah. Ah, como la remo yo. ¿Y ahora, Paola? Y no sé, aquí le iba en el auto dando una vueltita y le digo a mi marido, ah, ¿qué voy a dar? ¿Cómo hago? Bueno, vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. La onda, sobre todo, está. Exacto. Dale, vamos, de fija el 13, favorito 188, ya los tengo anotados, ya los estudié, favorito 188, numerazo 5.647, ahí va. Muy bien. ¿Vos, Danilo? Vamos con el 14. 14. Hoy, ¿quién te acompaña? Talía. Talía. Yo voy con el 13, entonces. Bien, compartimos el 13. O sea, eligen el 13 entre las dos. Sí, sí, compartimos. Bueno, después compartimos la propina. Bueno, ahí está. Dale, Talía. Si le dan suerte a la gente. ¿Quién más está? Está Gonzalo también. Gonzalo. 1.898. Ajá, 1.898. ¿Listo? ¿No hay más nadie? No. ¿Listo? Yo, el 22. Muy bien. Es loco. Ahí está. Bueno, dale. Entonces, repasamos. De fija, el número 13. Favorito, 188. Numerazo, 5.647. Danilo, el 14. Talía, el 13. Gonzalo, 1.898. Y yo, el 22. Ahí estamos. Un beso y hasta mañana. Hasta mañana. Con toda la suerte. Obvio. Chao, chao. Adiós. Y como siempre decimos, usted tiene que pasar por San Martín y Medrano, que es la esquina de la suerte, y mientras tanto... Mientras tanto, a cruzarlo de dos. Auspició este espacio Jano, la agencia que trae suerte. Loto, Kini, Terequino, Totobingo, Quinielas, Raspaditas y todos los juegos. Jano. Siempre, siempre le da suerte. En la esquina con más suerte de la ciudad, San Martín y Medrano.